Hola, hoy os voy a enseñar una de las últimas virguerías de Google para enseñar y hacer una muestra del protocolo WebGL de cómo van a llegar a mover los gráficos y cómo va a funcionar en Internet como es un explorador del cuerpo, un mapa anatómico tridimensional muy chulo lo incluyo aquí para utilizarlo, como dicen, la presión actual, la estable de Chrome no lo soporta necesitas un navegador que soporte WebGL no sé ahora mismo si alguno de los otros conocidos lo hace pero ellos te dicen que utilices el Chrome Beta deciros que si probáis este vínculo va a dar un error no sé si es porque se han equivocado o porque está muy cargado el servidor pero bueno, os recomiendo que lo bajéis desde Softonic, por ejemplo aquí la versión sí está sí deciros que no se instala aparte a mí lo que me ha ocurrido, como podéis ver, es que me ha sustituido mi versión estable que es la 8 por la de desarrollo ¿vale? esto podéis hacerlo como queráis tenéis que tener en cuenta que la de desarrollo puede tener fallos, puede tener errores yo cuando termine este tutorial volveré a bajar a la versión 8 porque prefiero tenerla estable no tengo necesidad de estar probando siempre lo último bueno, pues entramos en Google Labs, una página que de vez en cuando merece mucho la pena echarlo en vistacillas y vemos la parte de probar el body browser ¿ok? como veis se carga, esto dependiendo de la capacidad gráfica del ordenador pues irá más lento o menos lento, eso hay que tenerlo en cuenta por ahora tienen el modelo de mujer pero dicen que van a hacerlo con el de hombre en breve pues bueno, tenéis aquí el modelo lo podéis mover con calma lo giramos, como queráis ¿vale? y tenemos el movimiento aquí como hemos hecho con el ratón y el zoom ¿vale? que en este momento pues lo vamos a dejar aquí y tenemos dos formas de ir navegando o por profundidad es decir, voy a quitar la piel y me bajo al nivel de los músculos voy a bajar al nivel de los huesos voy a bajar al nivel... quito los huesos y dejo los órganos ¿vale? lo puedes ir haciendo así poco a poco o este que también está muy chulo que es de forma lateral es decir, cuánto de cada cosa quiero pues voy a poner muy oscuro los órganos y voy a poner los huesos que se intuyan solamente y bueno, si pongo la piel lo cubro todo, claro y voy a poner, yo que sé, esta musculatura y además tiene la posibilidad de ponerle las etiquetas con los nombres ¿vale? bueno, es verdad que quizás esto no es el negocio de Google y que se meten en todo, ¿no? pero a mí me parece bastante interesante tener este mapa anatómico que no haga falta tener nada instalado si te vas a otro ordenador me de todo saber, ¿no? a mí me gusta bastante le falta quizás la posibilidad de poder girarlo en otro sentido es decir, no verlo siempre en este plano sino tumbarlo y poder ver desde otras perspectivas pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser algo que está ahí en modo de pruebas ¿vale? y que... y para mostrar la potencia de esta utilidad gráfica esta es otra característica bastante interesante hay que tener en cuenta que está en inglés pero la búsqueda ¿vale? si tú, por ejemplo, en este caso ves pone bladder, que es vejiga guapa te hace un zoom ahí para que lo veas a saco ¿vale? si, por ejemplo pones lengua ¿vale? pues te va para arriba y te muestra la lengua si pones amígdala pues se va la amígdala es decir que vamos a mí me parece esto muy chulo como se lo han currado, ¿no? y entonces yo que sé cualquier cosa kidney se va al riñón ¿vale? y después pues ya puedes trabajar las relaciones anatómicas pues voy a ver cómo van los huesos pero voy a quitar los nervios y voy a quitar las vísceras los vasos sanguíneos perdón así que bueno tampoco quiero alargarme mucho más en el vídeo en realidad lo que os animo es a que lo probéis ¿vale? muy bien bueno pues nada hasta la próxima